...de la Argentina y de la Ciudad de Mar del Plata particularmente. El tercer puesto, medalla de bronce 2009, para Odair Romero de Oliveira de Brasil. En el segundo lugar, medalla de plata 2009, para Germán Lezán Lauro de la Argentina. Y el primer puesto, medalla de oro 2009, para Jorge Esteban Balletno de la Argentina. ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso para los tres, en lo más alto del podio! ¡Signor de Oliveira, debe presentarse en Secretaría! ¡Leonardo Traes, por favor, presentarse en Secretaría!